En los últimos 4 o 5 años empezó a rescabrejarse los partidos de Estado, empezaron los independentistas, los secesionistas a tomar protagonismo en la política española y hoy pues estamos comprobando quizás el peor momento y la mayor crisis constitucional que ha vivido España en estos 45 años. Hoy estos partidos minoritarios han pactado con un partido que era un partido de Estado y han hecho un trato que es presidencia del gobierno por ataque continuo a nuestras instituciones y a nuestra constitución y en consecuencia ese trueque, ese trato, ese acuerdo ha conllevado que tengamos un presidente del gobierno que no solamente ha pactado con los que están en contra de la constitución, sino que se ha puesto a liderar un movimiento en contra de la constitución española. Hoy lamentablemente tenemos que decir que ya los españoles no somos iguales, que ya hay una serie de españoles que tienen unos privilegios, hay una serie de españoles políticos, la mayoría de ellos, que no cumplen las leyes, que modifican el código penal a su antojo y que sus abogados están pactando y redactando y acordando una enmienda a la totalidad de la constitución que es la amnistía. Bien, yo ya sé que el presidente del gobierno va a venir por aquí y su gobierno, pero hoy no se puede venir a celebrar la constitución y dentro de seis días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la constitución española del 78. Cuando en un país los ciudadanos no somos iguales y cuando en un país se ataca la separación de poderes, en ese país no hay constitución. Y quiero decirles que en este supuesto excepcional en el que estamos viviendo nos vamos a comprometer y nos comprometemos. La mayoría de los presidentes autonómicos, que les agradezco su presencia, la mayoría de los alcaldes y por supuesto la mayoría en las dos cámaras, la mayoría minoritaria en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado, en defender la constitución. Es nuestro primer objetivo. Por encima de llegar al gobierno, nuestro objetivo es que en España se reponga la igualdad de los ciudadanos y el respeto a las leyes. Y quiero mandar un mensaje de esperanza a todos los ciudadanos. No van a ganar a aquellas minorías, por mucho que el Partido Socialista se haya incorporado a esas minorías, no van a ganar a la mayoría de los ciudadanos españoles. Quiero mandar un mensaje, pues, de esperanza. En estos 45 años el mayor movimiento ciudadano para defender la igualdad y la constitución se ha producido en los últimos meses. Por tanto, hay espacios para la esperanza. Y es que más de 3 millones de españoles hemos salido a la calle de forma constante en las últimas semanas para decir que España y su gobierno no se pueden decidir en Bruselas y que el control del gobierno no se puede decidir en Suiza. El único mediador para la convivencia en España es la constitución española. Y por consiguiente, quiero trasladarle a todos los ciudadanos que confíen en la constitución y que confíen en que mi único objetivo, el objetivo fundamental de mi partido en estos próximos meses será la defensa de la constitución, cueste lo que cueste. Insisto, es un compromiso al que hemos dedicado toda nuestra vida política y a la que vamos a seguir dedicando la vida política que nos quede. Y, por supuesto, también la vida biológica, porque es evidente que no vamos a dedicarnos a la política toda nuestra vida. Pero sí, estoy orgulloso de esa generación y de lo que a nosotros depende. Esa generación no va a quebrar por el egoísmo de alguno, por la obsesión del poder de alguno y por las ansias de ruptura de los partidos de siempre, que son los que siempre han estado en contra de la convivencia y a favor del privilegio.